así quedó la casita de la jenny mire bueno la sede la ramada y bueno señores como están yo soy joran franco yo el primo pero el primo vergon y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal bueno querida gente miren que me han invitado a la inauguración de la sede de la suegra vergona yo no sabía que esto iba a ser una sorpresa para ella ahorita acabamos de venir de allá donde ellos están como arreglando la mamá de kevin con con la suegra vergona y nosotros tenemos una misión ahorita una misión misión le vamos a tapar los ojos tenemos que irnos para allá entonces nosotros tenemos que ir allá porque supuestamente a la suegra la van a llevar como como que van para otro lugar pues pero por eso tu mamá nos tiene que llamar cuando quiere que estemos allí porque le vamos a tapar los ojos y la vamos a llevar para donde está la sede de ella verdad porque allá ya está todo como preparado en el vídeo en el canal de ella va a estar ahí como están preparando todo eso sí que ella no sabe está grabando la hija me imagino yo está grabando la hija con como con la hermana con la bella verdad me imagino que ya están grabando para el canal de la suegra ella no sabe nada ella se suponía que mañana martes porque hoy es lunes mañana martes iban a hacer el cómo se llama la inauguración porque nos había dicho que el sábado que pasó pero todo todo le dijimos que no podíamos alfredo le dijo que no podía tilio la mamá de kevin yo le dije que no podía y así que por eso por la sorpresa que le van a dar hoy lunes así que vamos a grabar un poquito pero las cosas más detalladas van a estar en el canal de los primos vergones y en el canal de la suegra vergona y gente los que están suscritos ya salió mi mano así también en el canal de los primos vergones ya está el vídeo también ahí de la mamá de kevin presentándose ahí porque si recuerdan ella no había salido todavía ya ha puesto una meta de drive 3000 pero ya van como 2200 de suscriptores van como 2200 pero ya ya se mostró ahí así que vayan a apoyar ese vídeo vayan a ver y nosotros vamos a seguir aquí porque tenemos esa misión de estar allá para que llevamos a la suegra vergona unos momentos después bueno gente estuvimos ahí esperando un ratico pero ahorita vamos ya para allá mucho mucho más tarde miren gente venga vamos a dar un tour miren así quedó la casita de la jenny miren bueno la sede la la ramada sede le dice el va sede le dice ella va usted fue uno de los obreros de lo que construyó aquí tiene que poner ahí un firme don trailón y porque no hace un canal usted de youtube y le pone don trailón allí vivimos a los trajeron grabando y explicando todo grabando con su teléfono de cuatro cámaras ya sabe más o menos cómo se le hace vamos a todos venga vamos a ver qué chivo que pero bien rápido lo hicieron verdad que verdad que por aquí afuera aquí adentro quedaba el poste y que le habían puesto y después le añadieron más la de la dinero un viga más para acá o ya estaba pasada y ponemos dos láminas el ejercicio más grande va al final porque como al lado de afuera se iba haciendo el muro así así me dijo en dos mezclas también cabal así me dijo miren me dijo hoy si fui a trabajar me dijo quedó bien chivo si los dados agarran bastante mezcla por dentro para que queden bien unos momentos después miren gente que aquí estamos comiendo ya y no le pudimos grabar pero allí en el vídeo en el canal de la suegra vergona va a quedar eso en el lomo se la subió que ven ahí en el río traía medio miedo me ido bien miren aquí estamos comiendo ya todo y aquí está kevin la mitad cada uno de este chile no 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 como es eso yo no me lo voy a comer todo vamos a comer gente felicidades por tu logro la sede de vergüenza eso Dios santo va a estar así lo voy a hacer le voy a quitar un pedacito no, para no hacer no, que lo muerda no, que lo muerda 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 que lo muera que lo muerda es que estoy molriado No, pobrecito el pastel Muérdalo No, eso no se vale No No, hombre 15 minutos más tarde No, no No Bueno, vamos a arreglar la piñata Ahorita la vamos a arreglar esa piñata, la primera es la suegra vergona Ustedes es la primera, traigan el pañal, la vamos a arreglar Ustedes si son malos que ven No vale golpear Esperá hacia un lado No, espérate Y argentino, usted va a recoger dulce Sí, el cebollo allí me cierre Y el Milton También, allá está Esperando que aviente el poco ¿Cuántos años son? No, voy a hacer ni una porque me mato ¿Este es entonces tu hijo? No, años no son, no dice ella porque Celebrando la casa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya va! Esperese, esperese Pero si usted me lastima ¿Cuántas tortillas se comió? No, pues esta ni una señor ¿Cuántas tortillas se comió? No como, yo estoy en pachada Aquí está, venga No, se comió siete No perece pues bicho Siete tortillas Quítame, quítame Quítame, quítame Los niños de aquí Quítame Ya Uno Dos Y tres ¡Arriba! Arriba, arriba 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 Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Abajo Arriba Arriba Centro Ahí va el niño Cuidado con mi vasito Arriba Otra suya Atrás 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 Abajo 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 Ahí estamos, Nelson Ahí estamos, Richo Ahí estamos, Paz Abajo Hay que tener a quien lo voy a entrar a pegarle Ya Vale, estuvo Ya le voló una Vale, va a fue ¡Ay! ¡Sácale! ¡Más duro! 5, 6, 7, ya papi ya ya papi ya agárralo bien agárralo bien eso toma mano gordita sacale duro 7, 7 ya vamos a la quinta esa le va a dar duro esa tiene fuerza no metan el hoyo, baje para allá al otro lado esa ha comido bastante arriba, gritele arriba, arriba arriba déjale, déjale eso eso vamos Franklin ayer cajeron dulce después de Franklin le va a la catito levantasela vamos Catito vamos Catito suba la suba la me quedas a sacar dulce me quedas a sacar dulce después el niño solo se le cae me da más no tenemos el problema porque yo no lo voy a tirar yo sí dale dale ayer ayer reventaron la pinata había como cuatro niños yo 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 la tan y milton aparte los cuatro y se empuje a milton allá está milton allá está pero véndelo porque este sí puede ya está crecido ya 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 vayaba kevin va a milton la va a pegar milton milton amarrelo amarre a kevin me amarre a mí mira pero cuando yo te diga ya es porque ya oíste para que no voy a golpear arriba 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 atrás 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 arriba adelante adelante ay Dios adelante arriba 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 ahí está ay Dios ni uno le ha dado más atrás ya van a caer los dulces ahí va ahí va ya que ve ya ya le va a pegar y después que le pegue el frío que le dejó el chip después lo he hecho bien si queda así si queda arriba si dos le pegaste no ahí está para daba enfrente ya está está bien comidito abajo 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 arriba arriba hasta zumbó agarrote cuidado es que para que me tapan yo no veo así es que es muy duro le pegó es que es que no me dejan agarrar la piñata que le pegue que le pegue ay no no duro ay pues me van a decir a dónde van a comprar esa piñata porque se ha aguantado siguiente no no siguiente que le pegue que le pegue pero amárrenlo no pues vea si aquí insiste vaya después le pegue después de Alfredo póngase bien no voy a hacer bruca hazlo que vivo es de Alfredo si pero no 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 prohibido meter mano mire ahí está viendo está dando trampa a mí tócalo ya lo soqué pereje 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 que yo me vaya tranquilo arriba ay abajo pereje sí sí meterle a mano ay no hay nadie cuidad coño niño venga 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 ahí está ven venga vier qué paloma que paloma aquí es muy duro no muy duro porque la va a voltear darle ahí está hombre a la derecha espérate, déjeme darle uno en que sea dale pues pero póngamela aquí está enfrente la tenés ahí dale, más para adelante, camina más para adelante ahí, 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 ahí ahí, ahí, en medio despabila ese hombre ahí está agarrala aquí al chabón déjamela, déjamela, vaya no me voy a levantar déjese la que le dé uno, uno solo vaya arriba ahí está ahí apunta un lado y pega una una y el otro mala putería chale voy yo, voy yo voy yo amarrado pero amarra a la niña santo qué perro se siente y lo comprendo despacito, despacito no la siente mucho la vuelta de los años que tiene madre uniforme aquí está mira espérese y voy cárre 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 ya cayó un dulce No le vaya a caer el palo Agarre bien el palo Pégale Mi balcito Dele, dele que frente la tienes Atrás Para sus pies Para sus piernas Para sus piernas Para sus piernas ¡Va para adelante! ¡Ya! 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 ¡Ahora sí vienen los chidos! No creo que no lo voy a dejar pegar Mami, no hay teléfono Tiene el teléfono Se cansa uno ¡Abajo! 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 Usted lo quejé la gente Le... Usted le la toqué Pero le di dos ¡Va! ¡Ya! ¡No! ¡No toques! ¡Vaya! ¡Saca de dulce! ¡Después sí! ¡Después de jora! ¡Abajo! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Pere! 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 ay yo voy a recoger gente, gente yo voy a recoger mira el dedo ni uno agarre yo, mire, dame uno, un chicle eso, gracias don Trello mayo, solo ella que gritaban y yo así me quedé y ya todos los dulces estaban cayendo cuando yo estaba de tu edad yo era vos, mire uno de estos quiero estos son bien ricos, ve ah, no, no son de estos, este, de coco estos son bien ricos, ve gente yo era vos cuando estaba pequeño, agarraba un montón de dulces vaya suegrita ¿qué sintió usted cuando pasamos por aquí? o sea, aquí, aquí no veamos como pasar y no sentía que íbamos para arriba no, o sea, bien yo, pero lo raro que yo sentía este camino como que yo ya lo conozco pero, de repente, por eso tocaba así y yo sabía que no, pero allá yo le solté la mano y tocó una milpa allí sospeché yo que veníamos para acá porque yo toqué una milpa cuando me soltó la mano yo toqué una milpa entonces dije, este terreno me parece familiar dije, pero nunca me esperé este tipo de sorpresa no, pero a mí me daba risa que usted decía ojalá una culebra es que ya sé que este Joran es bien malvado, gente nunca le he hecho una broma pero cuando se la haga, Jenny no le hablo nunca más ojalá si le haces una broma pesada, nunca le hablo y que tengo palabras le voy a hacer la broma porque es que me estoy ideando una aquí ojalá una aquí, ve no voy a hacer la broma después le voy a hacer el video pidiéndole disculpas no, no bien pensado, Woody una rica lo voy a agarrar hola, baby bueno, gente, miren si le quedó la sede a la doña Maitrita doña Traylona, le vamos a decir es bien bonito, están esos adornos ¿quién le trajo esos adornos? ¿qué pucho que has traído, Don Nelson? ay, estos adornos me los regaló la persona que me mandó a hacer esta fiestecita estos dos y aquel mi ex la la más vacía ah, yo ah, ve, no Jenny ya me acordé que yo le traje ese azulito no, te lo han traído no se me olvidó poner el boladito que me regaló ay, de verdad el cartel ahí, ves de la inauguración algunos centímetros más tarde bueno, querida gente ya terminó la fiestecita de la suegra Vergona le quedó bien chivo le quedó chiva la sede espero les haya gustado este video más nos divertimos allí en la piñata es que eso de que le tapen los ojos a alguien y le comienza a pegar a la piñata ahí se divierte uno la gente se divierte yo le di parece que ¿y sabes de quién era? ¿de quién era? de Alfredo miren pues yo le di una como dos veces le pegué a la piñata y ya se reventó yo me quedaba parado así porque oía que gritaban me decían no, ya, ya entonces yo paraba después la despeñizcaron pero estuvo chivo espero les haya gustado el video ahí en la descripción va a quedar el canal de los primos Vergones suscríbanse activan la campanita y nos vemos hasta un próximo video chao